¿Qué tema estábamos viendo? ¿Me has pasado? Era el tema endocrino. El tema endocrino, muy bien. Permíteme la junta. Gracias. 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 Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que es la vista frontal de nuestro sistema endocrino. Entonces, la número uno, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es? Váyame diciendo a las partes, la número uno. Hipófisis. 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 Esta es la hipófisis, está aquí en el cerebro. Esta que tenemos aquí por la garganta, ¿cómo se llamaba? La número dos. Tiroides. Y esta, esta de la tiroides provoca lo que es bastante, lo que es el cáncer de tiroides. Muchas personas padecen. Cuando a veces las mujeres o el hombre padece la tiroides, se ponen bien gordos también. Y le afecta. Se vuelve una persona hipertensa. Todo le estresa. Ustedes vean lo que esta pequeña glándula puede desencadenar efectos adversos en el comportamiento de una persona. La número tres, ¿qué era? ¿Qué son estas? Estas están en los riñones. Sí, vale. Ah, glándulas suprarrenales. Y ahí dentro, a la par, va lo que es el otro que se llama, ¿qué? ¿Cuatro? No creas. Sí, el páncreas, dijimos el cuatro. El número cinco, aquí en el caso de la mujer, es el número cinco. Donde están las trompas de falopio, tenemos los ovarios. Y aquí, en el del varón, ¿estos cómo se llaman? Huevos, pelotas, canijas o testículos. 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 Testículos, muy bien. Este es un sistema endocrino y aquí tenemos el sistema endocrino con el nombre de sus glándulas. Bueno, pues hacemos la silueta de este sistema endocrino y copiamos las partes. En sí, lo que vamos a hacer es dibujar y lo coloreamos. Vamos. En una página de su cuaderno, respetando los márgenes. Que eso es otro punto que yo he podido ver en las tareas de ustedes. Que sí se salen de los márgenes del cuaderno. Su cuaderno tiene margen a la izquierda, tiene margen a la derecha, tiene margen en la parte de arriba y en la parte de abajo también. Que respetemos los márgenes hasta cuando pega las imágenes. A veces son tan bárbaros. Por no decirle así que tenemos la página aquí del lado izquierdo, de ahí tenemos la página del lado derecho y aquí se une el cuaderno, pasa una línea y la imagen está aquí en la izquierda, pero una parte está en la derecha también pegada. Hay que tener cuidado con eso, de ahí han estado presentando las tareas. Entonces, eso me alegra mucho. El único detalle es de estética, de orden. Es la observación que yo les puedo hacer. Para que tengamos cuidado en los trabajos que estamos presentando. ¿Entendido? Bueno, hacemos el dibujo, lo coloreamos y le escribimos el nombre de cada una de las glándulas de este sistema endocrino. Ese es el sistema que estamos viendo, el sistema endocrino. Con sus seis partes. Bueno. Cuando ya finalice de hacer el dibujito, que lo tenga coloreado y que ya escribió todas estas partes, me aviso, levantando el pulgar. Creo que le toma unos cinco a diez minutos, unas ocho y cuatro, más o menos allá por las ocho y quince, ocho y diecisiete. Y yo ya espero que ya tenga el dibujo, ya lo coloreé, ya lo escribí todo. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Ángela. Finalizó de hacer el dibujo y finalizó de copiar, ¿verdad? Gracias. Díganme. ¿Escucho? Sí. Sí. Bien. Los tipos de glándulas. Las glándulas se clasifican de acuerdo con el lugar donde excretan las hormonas. Tenemos las glándulas endocrinicas, que son las que carecen de conductos secretores y vierten sus hormonas en la sangre o en los espacios extracelulares. Ahí están las glándulas exocrinas, que tienen conductos por los que vierten las sustancias que producen hacia el exterior del cuerpo. Y luego tenemos las glándulas mixtas que secretan hormonas tanto en el interior como en el exterior del cuerpo. Y aquí tenemos lo que es el páncreas, tenemos los ovarios, tenemos los círculos. Ustedes recuerden que por ahí excretan hormonas. Bueno. De ahí tenemos que realizar este par de actividades donde me dice escriba las diferencias físicas y emocionales entre los niños y las niñas. ¿Cuáles son las diferencias físicas entre los niños y las niñas? ¿Cuáles son las diferencias físicas? Dígame una diferencia física entre el niño y la niña, Ángela. ¿Cuál va a ser una diferencia física? El cabello. El cabello. El cabello no es una diferencia física porque, como le decía yo, en el caso mío yo me dejo crecer el cabello. Yo lo puedo llegar a tener así como ustedes y hasta más bonito. Hay chavos que ustedes miran el cabello y que le brillan y lo andan más bonito que una mujer. Las manos. Tenemos dos manos. Pies. Tenemos dos pies. El vello púbico de las axilas. Tenemos vello púbico. Ah. Aquí tenemos pezones. Sí tenemos blandulas mamarias, pero nosotros no producimos leche. Esa podría ser una diferencia, el tamaño de los pezones. Otra diferencia física, o sea, estamos hablando aquí de la física. ¿Qué otra diferencia física podemos decir? Que el sistema reproductor es diferente. La mujer tiene vagina y el hombre tiene pene, ¿verdad? Los niños presentan estatura menor, tienen un vello corporal, o sea, la barba, el bigotazo aquí. Ustedes no, sí les sale el bigote, como les decía, pero no, no es mucho, pues. Sino que usted con una pinzita se lo quita y ya no se le va a ver el bigote. Mientras que uno tiene que afeitarse con una preso barba o con una máquina. Mientras que usted solo con una pinzita, ya estuvo. ¿Qué quiere decir aquí? Los niños. Los niños presentan estatura menor, tienen un vello corporal. En el caso de las niñas son más altas, tienen menos vello corporal. Esto de vello se escribe con V porque se está refiriendo a lo que es cabello, ¿verdad? Si usted lo escribe con B, se está refiriendo a un adjetivo calificativo de que una persona es bonita, que es bella en su aspecto físico. Hasta aquí, cuando yo le diga el vello corporal. Bueno, yo le puedo decir, tanto hombres como mujeres, ¿les crece vello corporal en las axilas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Yo le puedo decir, solo la mujer tiene pezones. Falso. Falso, porque nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que decimos, tenemos chinches. Puedo decirle también, solo al hombre le crece vello corporal o vello cúbico alrededor de su sistema reproductor. Ahora, estoy refiriendo al área de los genitales. Falso, porque también a la mujer le crece vello cúbico en el área de los genitales, ¿verdad? Para que el gano se siente incómoda con que digamos la palabra vagina, que digamos pene, entonces nosotros decimos nuestros genitales. Y ya sabemos que esa parte o esa zona donde se encuentra nuestro sistema urinal, ¿verdad? Bueno. Eso es en cuanto a las diferencias físicas y diferencias emocionales. Podemos decir que las diferencias emocionales, en este caso, el hombre son más prácticos y las mujeres son más emocionales. Son más sentimentales. Por ejemplo, cuando a la mujer le viene su periodo menstrual, anda que llora o anda amargada o anda alegre. O no quiere hacer nada porque se siente incómoda, le duele su vientre y de repente su mamá o una prima que usted conozca o una tía ese día que anda con el periodo menstrual. No quiere ni que usted le hable y le conteste de mala manera, pero a veces es por ese cambio hormonal que ella sufre. Como le decía el día de ayer, usted va a entrar en una etapa que se llama la etapa de la pubertad, donde ya va a empezar a experimentar cambios físicos y emocionales. Así que no le vaya a extrañar. Sería bueno que usted empiece a hablar de estos temas con su mamá para que la vaya orientando y no vaya a tener dificultades más adelante. ¿Entendido? Bueno, completen los enunciados con las palabras del recuadro. Dice ahí, el sistema que controla las actividades del organismo. ¿Qué sistema es el que controla las actividades del organismo? ¿El sistema qué? Endocrinico. Endocrino. Endocrino, muy bien. ¿Está integrado por un conjunto de qué? De glándulas. De glándulas y órganos especializados en producir una o más. ¿Una o más? Hormonas. Hormonas, muy bien. Las hormonas regulan o modifican. Regulan o modifican su funcionamiento. Sí, investigue cuidados para mantener su sistema endocrino en buen funcionamiento. Vamos a ver qué cuidado puede tener usted. Vamos a ver. Bueno, usted debe dormir ocho horas diarias, pero si solo duerme cinco horas, no está cuidando su sistema. Imagínese que usted se levantó el día de hoy. ¿A qué hora se está levantando? Ángela. Ya a las seis y media, pero. A las seis y media, Valería. A las seis y diez. A las seis y diez. Bueno, ya que ahorita son las ocho y treinta y cinco. Ya vamos a tener casi dos horas completas de que estamos despiertos. Bueno, más de dos horas. Ajá. ¿Y a qué hora se están durmiendo? ¿Corre? A las nueve. Nueve. A las nueve. Vamos a hablar. Nueve. Diez. Once. Doce. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ah. ¿Cuántas horas está durmiendo? Ocho. No. Mire. Cuéntate. Los dedos que tengo estirados. Nueve. Ah. Está durmiendo nueve horas. Está durmiendo una hora más de lo que debería. Creo que ustedes han crecido bastante ahorita porque en este año que pasó, dormían bastante. Y han de estar gorditas porque casi no hacen actividad física. O sea, por el hecho de que no podíamos salir. ¿Sí? Entramos en un punto que solo pasábamos ¿qué? Comiendo y... Durmiendo. Durmiendo. Eso es bueno porque ustedes están en una etapa de desarrollo. Bueno. Otra situación. Debe tener una buena alimentación y mantener una higiene personal adecuada. O sea, tiene que tener cuidado con el tipo de alimento que usted quiere. Porque no va a ser que usted a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana, en vez de tomar café o de tomarse un vaso con agua, esté tomando... ¿Qué es lo que acostumbramos a tomar hoy en día, tempranito? ¿Están tomando una coca o la, o sea, ya está con la gaseosa? Recuerden que la bebida de la Coca-Cola contiene bastante azúcar. O hay personas que se toman una adrenalina, una Raptor, una AMP y eso no es, como le digo, nutritivo para el cuerpo. ¿Qué sucede, a ver? ¿Qué desayunan las personas, por lo general, que están bien gorditas? Mira aquella gran panzota. ¿Cómo? ¿Qué son los alimentos que ellos comen en su dieta? Dígame, ¿vale? Es que le querría decir que tengo mala conexión. Sí, no, no está coca ya. Es que se fue la luz. Ya ratos, ni de, tranquila, si se llega a desconectar, yo entiendo. Así que, tranquilo, tranquilo. Bueno. Pregunto. ¿Quién va a tener un mejor sistema endocrino, o sea, más saludable? Le voy a poner los dos ejemplos. Bueno, si María, todos los días desayunan una hamburguesa, desayunan una pizza, o se desayunan unos tacos fritos, pero vienen Ángela y Valerie, todos los días ellas desayunan con plátano, frijoles, mantequilla, o desayunan marzana, uva, bananos, papaya, pera, ¿qué más podemos tener ahí? Sandía, melón, todos los días. Y un vaso con jugo de naranja. ¿Quién va a tener un mejor sistema endocrino? ¿María, Ángela o Valeria? Valeria y Ángela. Valeria y Ángela, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque si usted está comiendo tanta grasa todos los días, va a saturar su cuerpo y no le va a estar aportando nutrientes. Bueno, ¿tenemos ya toda esta información? Sí. Bueno, entonces vamos a finalizar más por el tiempo, por el hecho de que están presentando problemas de fluido eléctrico. De repente más puede ser que ahorita solo aquí en esta zona se hicieron el corte. En unos días minutos puede suceder aquí o donde está usted Ángela y no queremos nada, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Dejamos ahí el espacio ya de Ciencias Naturales finalizado y vamos a pasar con lo de los materiales que les pedí para el día de hoy. Ustedes me permiten.